La pasión de Cristo, hemos tenido tantas películas que hemos manejado, pero esas películas han abierto, han hecho un gran performance de taquilla, pero siempre terminan y tenemos que pensar en la siguiente y en la siguiente. Y tenemos que tener esa gran disciplina. Y por el otro lado, también hemos tenido películas que hemos pensado que iban a ser grandes éxitos y al contrario, hemos tenido también nuestras grandes lecciones y eso también es algo importante que si en algún momento tienes algún tropiezo, vamos a llamarle así en lugar de fracaso, es temporal. Siempre son cuestiones temporales. Es una cosa que siempre tenemos que tener eso en cuenta. Es decir, cada proyecto nuevo para ti es un nuevo reto y hay que iniciar sin voltear a ver atrás. Sí, voltear y tener 100% la disciplina, la disciplina de los pies en la tierra. Este medio es precioso, es muy bonito, es increíble. Es un poco engañoso también porque nos puede vender cosas que no son, pero es un medio apasionante. Es un medio que nos sorprende todos los días. Por ejemplo, este fin de semana se acaba de abrir esta película de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez y ha roto todos los récords. Ha habido y por haber, es el récord de la película mexicana más taquilla de todos los tiempos. Es una película exitosísima. Entonces, esto nos enseña que las películas mexicanas, por ejemplo, tienen esa gran potencia de cualquier película americana. Es lo que más me gusta de esta industria. Efectivamente, Jerry, a ver, platícanos tú como experto también en el cine. Es algo que le quería preguntar a Juan Carlos, pues usualmente 20th Century Fox ha sido en México, para las películas mexicanas como distribuidor, muchos éxitos juntos. ¿A qué se debe? ¿Qué factor, qué película mexicana deciden distribuir? Porque usualmente las películas mexicanas que distribuyen ustedes y que están atrás de ellas son un éxito en taquilla. Mira, ojalá fueran todas y absolutamente todas que... Pero perdón, la mayoría, ¿eh? Sí, pero creo que tenemos un buen promedio de bateo, pero también hemos tenido algunos tropiezos. Y bueno, así es este negocio. Pero los factores para dibujar una película es complicado, porque no obedece a una fórmula nada más. No significa si sale, vamos a suponer, Diego Luna, Gal García o Eugenio Derbez, ya es un éxito, ya firmado, es un cheque al portador. No, no es. Es un trabajo muy intenso. Es un proyecto porque creemos que reúne ciertos valores, ciertos valores de producción. Por ejemplo, recuerdo cuando distribuimos la película Arráncame la Vida. Y es un proyecto que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, porque desde el día uno, desde que me lo presentaron en la oficina, fue en papel, así. Me lo pusieron en el guión en la mesa, y desde ese día, cuando supe a la gente que estaba involucrada, estaba Dani Jiménez Cacho, estaban viendo si Ana Clara Caleta-Lancón iba a ser el papel. Bueno, había muchos factores. Iba a ser una película de gran producción de época. Me enamoré desde un principio y le apostamos 100%. Fue como una apuesta arriesgada, pero afortunadamente tuvimos un éxito fuera de serie. Exacto, y tienen Sexo, Poder y Lágrimas, fue de ustedes. Sexo, Poder y Lágrimas, sí, qué buena memoria tienes, por supuesto. Esa fue de mis primeras películas mexicanas. Y recuerdo, la primera vez que la vi fue en el Festival de Cine de Guadalajara. Y cuando vi la reacción del público, dijimos, esta película va a ser un gran historia. Fue de las primeras películas que establecieron un parteaguas en la taquilla de cine nacional. Bueno, que regresaron a la gente, al público, al cine nacional. Así es, totalmente. ¿Y qué planes, qué películas nuevas siguen? ¿Producción de 20th Century Fox en México para cine? No estamos, estamos ahorita en unos planes. De hecho, el lunes justamente tenemos una serie de entrevistas y estamos analizando algunos proyectos para empezar a coproducir en México. Porque creemos, como te había dicho anteriormente, creemos que hay un potencial, que existe gente sumamente talentosa aquí en México y que podemos desarrollar películas con un alto interés para el público mexicano. Y bueno, vamos a ver si podemos empezar a coproducir. Pero próximamente vamos a tener la película, es una parodia de una película muy popular de hace muchos años que se llama El Crimen del Cácaro Gumaro, que es la parodia del Crimen del Padre Amado. Y es una parodia con Andrés Bustamante, que es uno de los comediantes más famosos aquí en México, Ana La Reguera, que es Ochoa. Entonces, es una película de bromas, una película de chiste, una película para la gente, la pasión. Y la vamos a tener el próximo día, marzo del 2014. Ah, pues muy bien. Una gran apuesta, ¿no? Me parece muy interesante. Y ya sigan, ahora sí, apuesten en los directores mexicanos para coproducir con ellos. No, pues es que lo hacen muy bien, perdón, distribuyendo, pero estaría bueno la coproducción. Fíjate que de hecho estamos también hablando con Gary Alasraki, estamos viendo a ver si podemos hacer algo con él. Obviamente ahorita Gary Gaza Alasraki está con muchas propuestas de estudios y pues nosotros estamos viendo a ver si ya tenemos una buena historia y esperamos que se anime a venirse con nosotros a hacerla. Juan Carlos, platícanos, La Pasión de Cristo, un tema importante, interesante. La Pasión de Cristo fue, fíjate que es de las películas que más recuerdo. Es una película con un contenido muy profundo, muy fuerte. Recuerdo la primera vez que la vi, fue una experiencia impresionante porque recuerdo que estábamos en Estados Unidos y de repente nos dicen oigan, vamos a tener una película de Jesucristo, queremos que la vean. Ah, perfecto, pensamos que era una película de Navidad. Y entonces llegamos, la vimos y bueno, o sea, se prendieron las luces al finalizar la película. Llegó el productor, Bruce Davey, y nos preguntó qué les pareció. Y hubo aproximadamente como 20, 30 segundos de silencio mortal. De que nadie dijo absolutamente ninguna palabra. La gente estaba realmente impactada. Y bueno, o sea, yo salí impactado de la película y dije que la película definitivamente la tuvimos que distribuir en México, en Latinoamérica, y que iba a tener un gran éxito. En esa película, recuerdo perfecto, la gente iba con veladoras a los cines. Hubo gente que decía que la había transformado espiritualmente. Hubo personas que decían que después de ver la película tuvieron una visión completamente distinta de la vida. Fue todo un impacto, fue todo un impacto. Es más, recuerdo que el actor, Jim Caviezel, vino aquí a la Universidad de Anáhuac con ustedes. Efectivamente. Aquí estuvo, en estos micrófonos. Así es. Aquí lo tuvimos. Y de hecho, aquí también tengo que hacer una mención especial, porque los legionarios de Cristo tuvieron mucho... A mí y los profesores apoyaron muchísimo la película. Tuve la fortuna de tener a un padre con nosotros que nos explicara todo el misterio de la pasión. Y estuvimos promoviendo la película con mucho apoyo de parte de todos, de la Universidad de Anáhuac y de los legionarios. Entonces, una de las experiencias... Sí, fue increíble. Fue una experiencia impresionante. Creo que hubo todo tipo de reacciones, porque la película está muy bien dirigida, dirigida por Mel Gibson. Es una película altamente, pues yo creo que real. Es una película muy... Es una privadura de ver, pero con un contenido muy poderoso. Claro. ¿Y cómo se vincula justamente con la religión de México siendo...? Sí, sí, totalmente la religión católica. Y hablando de eso, hemos tenido también otras experiencias. Hemos tenido la película cristiada, por ejemplo. Y próximamente vamos a tener una película el próximo año que se llama El Hijo de Dios. Que es una adquisición que acaba de suceder hace un mes. que está basada en una serie de televisión que se llama La Biblia. Y bueno, ahorita está esta película. Y va a ser distribuida el próximo año. Espero que conozco con su apoyo, por supuesto. Claro, seguramente que sí. Oye, Juan Carlos, ya que estamos aquí en México, y si nos vamos un poquito a la temática de América Latina, Voces Inocentes, ¿qué representa? Uy, Voces Inocentes fue con Luis Mandoki. Fue una película que a mí me dio mucho gusto trabajar. Fue todo un reto porque finalmente es una guerra que sucede en El Salvador. Y aquí la pregunta era cómo traducimos esta situación de El Salvador a México. Y siempre nos fuimos por la parte del mensaje de la madre, de la mora de una madre hacia su hijo. Ese era básicamente el mensaje que transmitimos. Y aquí también tuvimos la fortuna de contar con el gran apoyo del maestro, director Luis Mandoki, que es un gran, un extraordinario director, una persona con una energía inacabable. Yo creo que nos chupaba la energía a todos nosotros, pero era impresionante, era un hombre muy trabajador, muy cooperativo con todos nosotros. Y otro fenómeno interesante que hizo 20th Century Fox fue con la misma luna que abrió la taquilla mexicana para Estados Unidos y vio por primera vez a este público latinoamericano en Estados Unidos. Sí, exacto, tienes toda la razón. Esa fue la primera película de Eugenio Derbez. Bueno, ha tenido otras apariciones, porque tuvo apariciones en Beverly Hills, Chihuahua, Eugenio, pero uno apareció un cameo prácticamente y después ya tiene esta película como más formal. Y es chistoso porque me acuerdo que Eugenio en las primeras escenas aparece muy serio, totalmente serio, y apenas aparecía en la pantalla y la gente se ría automáticamente. Y hago un paréntesis aquí porque sí quisiera, justamente venía pensando en él ahorita que venía hacia acá y yo tuve la experiencia de trabajar con él y es un hombre de veras fuera de serie también, es un caballero, es un agente con una ética profesional impecable y una persona con una generosidad con el público que yo pocas veces he visto. O sea, es un hombre altamente popular y por cierto me da gusto que lo tengan aquí el día de hoy, si no me equivoco, lo de mañana. Mañana. Ah, mañana. Créanme que es un hombre con una agenda tremendamente complicada, difícil y qué bueno que ustedes lo tengan porque es una persona que atiende a la gente. A mí me ha tocado estar con él. Un día me acuerdo que lo sitió en un restaurante y por cierto, llegó, estaba yo en el restaurante y me llamó su secretaria. Nos citamos a las 3 y eran 3-4. 3-0-4. Y su secretaria me llamó y me dijo, le hablo para pedir una disculpa porque el señor Otterbez va 5 minutos tarde. 5 minutos. Y llegó 3-0-5. Y entonces es una persona con un respeto hacia el tiempo de los demás fuera de serie. Y aparte no puede estar en ninguno de los lados. Es increíble. O sea, lo van a ver ustedes cuando llegue aquí. Va a estar asediado por la gente y lo más impresionante es que él atiende a toda la gente con mucha paciencia, con un gran respeto, con un gran amor. Solamente lo he visto dos veces. Entonces es, bueno, 3. Es Eugenio Otterbez, Tom Cruise y Hugh Jackman. Claro, ya hablando de él, justamente viene a México contigo cuando tenemos este problema de la influenza. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Fue una experiencia increíble. El señor Hugh Jackman también es otro de los grandes. Para mí el mejor que me ha tocado. Todos tienen cosas positivas, pero él ha sido una experiencia fuera de serie. Me acuerdo porque es un hombre que puede estar con cualquier persona. Estuvimos con el presidente Felipe Calderón. Y él con una sencillez fuera de serie. Y me acuerdo que cuando llegamos a Los Pinos llegaba gente, llegaba gente de la limpieza, gente que trabajaba ahí, agentes de seguridad. Se acercaban con él y él les platicaba con unas sencillez increíbles. Tomaba fotografías, en ningún momento vio una pose, alguna situación incómoda. Y después estaba con el presidente y lo hacían perfectamente bien. Y después estaba con nosotros y era un hombre afable, humilde, sin ningún problema. Una personalidad fuera de serie. Juan Carlos, sabemos que la pasión por el cine está en tus venas. Sí, la verdad sí. Desde siempre. Sí, desde siempre. Sí, nací con ella. Digo, de hecho, una de las cosas, vengo ahorita que vayamos a ir a la entrega de la medalla, sí quisiera platicar algunas partes de mi vida porque el cine siempre jugó una parte fundamental. siempre tuve esa afición por el cine, todo el tipo. Y hay una cosa muy rara que me pasa. Me pasaba más bien porque ya ahorita ya es una... El fenómeno de ir al cine es completamente distinta. Que yo me acuerdo de las películas y de los cines donde la vi. Acuérdate, ustedes sí se han de acordar porque somos más o menos de la rodada, que antes los cines eran otra cosa. Eran salas de 4.000 personas, de 3.000 personas. No son las salas que tenemos ahorita. Un complejo, un complejo cinematográfico pues tiene una capacidad de 3.500 personas y son varias salas. Y antes era una sola sala con el cine latino, Manacar, el Roble, el Palacio Chino, el Palacio Chino, el Polanco, Las Américas, todos estos cines en el Chapultepec se parecía un teatro espectacular, una cosa impresionante. El cine latino me llamaba mucho la atención porque era el mejor cine de México porque no había reventa. Entonces dices, wow, no hay reventa, increíble, ¿no? Y ahí se estrenó la película de Terremoto, ¿te acuerdas? Uy, sí. Con este Sense Around. Exactamente. Ahorita que lo mencionas, el Sense Around era como unas bocinas en los asientos que nada más vibraban. Y ahora tenemos el 4DX, ¿no? La tenés en tercera dimensión. La experiencia es completamente distinta, pero te digo, para mí el cine siempre ha sido una pasión increíble. Me sigue gustando mucho. Pero ahora es impresionante cómo va cambiando todos los días esta industria. Todos los días sucede algo nuevo. ¿Qué es lo que más me gusta? Es una industria sumamente dinámica. Sumamente dinámica y divertida también. Si tuviéramos que comparar a Juan Carlos con una película, ¿cuál sería? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Tengo muchísimas. Es que está... Es que yo te la voy a decir, fíjate. Cuando veo... Espero que no sea IT el extraterrestre. Te prometo que no. Pero mira, cuando conozco a Juan Carlos Lazo con este amor al cine, con esta pasión, cómo se involucra, qué está sucediendo con el Cinema Paradiso. Exactamente. Por supuesto, te reflejas ahí. 100%. 100%. Tienes toda la razón porque hay una... De hecho, es una de mis películas favoritas. Es de Giuseppe Tornatore. Es una película preciosa, divina. Es, si no me equivoco, es del año de... Ay, 1988. Sí, 1988. 88-89. Es una película impresionante. Fíjate, esa película también me acuerdo la fui a ver a un cine y creo que fue el cine Bella Época y al final se prenden las luces y todo el público estaba aplaudiendo, o sea, aplaudiéndole una pantalla, ¿no? Y al final era increíble. La escena final que sale Toto, que ya es un hombre, ya es un productor y ve todas estas escenas de los besos editados que nunca pudo ver en el cine de su ciudad natal y lo conmueve. A mí, la persona me llegó profundamente increíble. Increíble. De hecho, en esa película hay una versión del director que es una versión donde él busca a su amor perdido que honestamente, quédense con la original. No vean esto. Ok. Pero esta es una gran película y hay otra película que me gusta muchísimo. Es una película de fantasía, es una película pero me encanta, la puedo ver 150 veces, son los cazadores de la capa de vida. Esa película la fui a ver al cine Diana y bueno, salí yo impactado, fue una cosa increíble, decía, no es posible, esta es una, es una persona que nunca había visto, muy divertida, mucha acción, mucha acción, este, me emocionaba este hombre que lo sacaban, lo sacaban con un camión, lo golpeaban y siempre regresaba con un látigo. Y con el sombrero puesto, ¿no? Sí, eso no lo puede perder, el estilo no se pierde en el cine. El estilo no se pierde. Sí, hay muchísimas películas que yo te puedo decir, hay muchas películas, no tengo solamente una ahí, habrá 20, 30 películas que yo puedo, que yo puedo ver constantemente, El Padrino es otra de ellas, este, Perfume de Mujer es una película preciosa, divina, La Sociedad de los Poetas Muertos de Peter Weir, que es una película extraordinaria, Pelotón, bueno, aquí puedo estar tres días, 50 noches aquí platicando del cine, porque hay muchas cosas, hay muchas películas que, es que no es nada más una buena historia, sino hay películas que te tocan emocionalmente y te marcan para toda tu vida. Jerry Maguire también me acuerdo mucho de la de Tom Cruise, hay muchas películas que son fuera de serie. Yo quisiera, digo, has hecho una aportación muy importante al cine mexicano, a veces se pierde mucho el público, a veces se queja que el público no va al cine mexicano y tú has logrado un fenómeno dos veces de que el público haya regresado al cine mexicano con Sexo, Poder y Lágrimas y como te dije con La Misma Luna, que es un fenómeno que no se ha podido volver a repetir, ahora tal vez Derbez lo está volviendo a hacer. No, ya de hecho, fíjate, es un dato interesante, Derbez ya lo logró, ya superó el, o sea, en un fin de semana su película no se aceptan devoluciones, hizo 152 millones de pesos, La Misma Luna hizo 101 y ahora en cambio la vida hizo 98, o sea, en un fin de semana ya logró lo que las dos películas anteriores en 4, 5, 6 semanas, entonces el público me da mucho gusto porque el público está regresando, ya no son estas películas de tragedias, de corrupción, de vicios, sino que yo creo que tenemos otro potencial, otro tipo de historias, yo siempre, siempre cuando platico con productores que no podemos hacer películas donde se gane, donde hay cosas positivas, el estudiante no se recuerda en esa película, muy bonita, muy padre, oye, se vale también ser optimista en este país, yo creo que es una cosa fundamental, estamos todos los días, todos vemos, noticias tremendas, terribles que pasan en nuestro país, pero siempre que tener esta actitud yo creo que positiva, ahorita que nuestro país está azotado por muchas situaciones, no vamos a andar en ellas ahorita, pero siempre que conservar yo creo que esa visión positiva hacia las cosas, esa fuerza, porque los mexicanos, todos nosotros la tenemos, esa visión de que tenemos que salir adelante, 100%. Ha sido un año extraordinario para el cine mexicano este. Sí, fíjate, y sigue todavía, sigue, vienen más películas, vienen otras películas que yo creo que van a tener gran éxito este año, pero con dos películas ya se ha superado, bueno, lo que nunca, lo que nunca había sucedido, ya el público mexicano está regresando a las alas para ver esa, pues quiere ver a su gente, su cultura, su país, sus ciudades, su gente. Va una película tras otra, de verdad, ha sido un fenómeno increíble. Sí, gracias a Dios, pero esto ha sido también, es un tema complejo porque esto ha sido también, gracias a mucha gente, así como yo, como mi compañía está apoyando a películas nacionales, también hay otras compañías, digo, son mis respetadísimos competidores, Warner Brothers, por ejemplo, fue la distribuidora de los dos nobles, Universal Pictures también es un gran competidor, este, están volviendo, están volteando a ver estas películas y están viendo el potencial. una cosa interesante, por ejemplo, esta película de Derbez, esta película mexicana, bueno, de habla hispana, más exitosa en Estados Unidos, lleva más de 37 millones de dólares recaudados en Estados Unidos. ¿Qué, qué te parece más importante? Entiendo que el cine, o entendemos todos que el cine es un conjunto de cosas bien hechas, de esfuerzo, mucho esfuerzo, pero desde tu punto de vista, Juan Carlos, ¿qué es más importante? ¿Una buena dirección, una buena actuación o una buena historia? Todo, es que aquí tiene que ver, no nada más es buena dirección, buena historia, buena actuación, buena distribuidora, buen productor, porque es un tema interminable, la película no se acaba cuando el director dice, corte, acabamos, no, ahí apenas empieza la historia, porque hay que hacer todo un tema de postproducción, hay que hacer todo un tema de las negociaciones con las distribuidoras, hay que hacer buenos lanzamientos, hay veces que me sorprende mucho que algunos productores, pues ni siquiera sepan cuánto cuesta el boleto de un cine, o que piensan que uno agarra una fecha, a ver, mira, me gusta esta, ¿por qué? porque se alinean menos planetas y porque mi horóscopo dice que ese día se tiene que estrenar tu película, no, es un tema más que va mucho más allá, o sea, tienes que analizar muchas cosas, tu competencia, si tenemos un día, un día de azueto, porque hay que recordar que toda la gente se divierte donde nosotros trabajamos, entonces hay que aprovechar todas las oportunidades, es un proceso interminable, o sea, ahorita por ejemplo, volviendo al tema de no se acertan devoluciones, el trabajo de Eugenio apenas empieza, sigue haciendo entrevistas, no se sienten sus laureles y decir, ya la hice, ya no tengo nada que hacer, ya que la película corra sola, siguen haciendo nuevas campañas, poniendo que la película mexicana más exitosa, de México y de Estados Unidos, ¿y qué sigue para el cine mexicano? Bueno, ahora ya tenemos un método mucho más fácil de producir gracias a los estímulos fiscales y a los fideicomisos que existen en el gobierno, ya se empieza a producir mucho más, pero ahora, ¿qué va a pasar con la distribución? Es un buen punto, pero aquí se empieza a producir más, pero eso no quiere decir que todas las películas tengan la calidad que nosotros queremos, porque de repente hay muchas, digo, hay que decirlo abiertamente, hay gente que se aprovecha de esos estímulos para hacer películas que la verdad son terribles. Cada año hay un mejor filtro, ¿no? Sí, hay un mejor filtro, pero es un tema complejo, eso o sea, no es nada más un tema de estímulos, se hacen más películas y ya tenemos una mejor industria, sino hay que ver que esas historias, esas películas realmente pues te atrapen al público, que es, créanme, yo creo que de las cosas más difíciles que se pueden hacer, es muy difícil que una película atrape esa tensión, que hace esa tensión del público mexicano. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos aquí al 1670 de AM Radio Anáhuac. Estamos con Juan Carlos Lazo.